De Tito Rodríguez, dice así Soy mi vida, tanto que te rogué Alcibiades Castro Melo y Alfredo Valdobino Con Copetrol ahorrando pa'l futuro Ya todo terminó Y hoy vienes a mí suplicándome perdón Que para ti nunca existió otro amor Mujer, pa' qué Si son mentiras tuyas Yo sé que fui uno más de ese montón Al que elegiste para tu colección Por tus lujurias Ay, yo como un tonto había creído en tus locuras Y apasionado nunca describí tu amor Y hoy que es muy tarde logré resolver la duda De que amarte, ese fue mi gran error Pa' qué quiere volver si ya yo soy feliz Ma' bien, vete de aquí, ya yo no quiero na' Ya para qué, vete de aquí Porque encontré quien me dé felicidad Ya para qué, vete de aquí Porque encontré quien me dé felicidad Y en Monterrey Y en Monterrey Y en Monterrey Roberto Navas Rochita Ñañez Y Lilisa Folcloristas internacionales Yasmin Cabrera Cortés La sugerente de moda Y en Panamá Henry Martínez Y en Cartagena Mencho Ma' termina Yo tuve ese valor Ay, de tomar mi propia decisión De superar ese fatal desamor Lo que hoy ya ves Hoy es mi propio orgullo Y sufrirás al verme sonreír Porque ahora soy el que se encuentra feliz Siendo tu verdugo Ay, yo como un tonto Había creído en tus locuras Y apasionado Nunca describí tu amor Y hoy que es muy tarde Logré resolver la duda De que amarte Ese fue mi gran error Pa' qué quieres volver Si ya yo soy feliz Nadie vete de aquí Ya yo no quiero na' Ya para qué Vete de aquí Porque encontré Quien me dé felicidad Ya para qué Vete de aquí Porque encontré Quien me dé felicidad Y aunque fui uno más Eso me sirvió Porque existió mañana Que a mi vida llegó Y me valoró Y hoy me alegra el alma Pa' qué quieres volver Si ya yo soy feliz Pa' quién vete de aquí Ya yo no quiero na' Ya para qué Vete de aquí Porque encontré Quien me dé felicidad Para los grandes Checho Díaz Odal y Sospino Y Carlos Chinoco De Guamala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!